Música 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 Balearios como? Cedros Balearios los Cedros Aguas termales Cedros Música ¡Gracias! 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 ¡Está en piedra! ¡Gracias! 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 Algo vamos a comer acá en Mina Clavero. No sé qué, pero algo vamos a comer. Trajimos del agua a Mina Clavero porque no llovió hace años. Y ahora llovió. ¿Eso vas a comer vos? ¿Qué quieres comer? Me gustan nada ¡Pato! ¡Vamos con proyecto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nos corrió el agua! ¡Nos corrió el agua! ¡Sí! ¡Mirá! 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 ¡Eso es poco el coco! ¡Mirá! 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 Mira ese puentecito que era ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y ahí qué? ¡¿Qué vino?! ¿Para qué? No sé, para vos, yo no tomo vino Yo no tomo vino ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? They say esto que me hic стро sehen Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.